Sirena Con un rato santo Sirena Sirena Vamos Jessica Torres Liliana Osorio Jessica Torres Eh, si Eh, si Vamos a verlo ya Es tu derecha izquierda Es tu derecha izquierda Es tu derecha izquierda Si eso es más y no rasasca Si eso es más y no rasasca De la casa ¡Vamos! ¡Oigan, acaso del escenario, el toque! ¡Dependamos! ¡Chiquita! 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 ¡Choc! ¡No, chama! ¡Choc! ¡No, chama! ¡Choc! ¡No, chama! ¡Choc, no, chama! ¡Ahí está! ¡Listo, era el Vanasic! ¡Rota, Cirillo! Los campeones. Ahora si, ahora si yo quiero vencer con el mundo. Ahora si, también hasta un bufi. Y los primeros, es el líder, y los primeros, es el líder, y el corazón. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Te conocí de casualidad, me enamores, sin ti. Te conocí de casualidad, me enamores, sin ti. Yo me casé junto a ti, te estoy viendo, te estoy viendo. Tu canadilla enamorando, a todos los hijos de ti. ¡Ven! ¡Ven! Te conocí de casualidad, me enamores, sin imaginar. Yo estoy junto a ti, mejor, yo no quiero perderte Esto no va a pasar Te conocí en la cualidad, que no eres sin imaginar Te conocí en la cualidad, me enamoré en mi vida Desde que estoy junto a ti, te conozco y no me perdiste Nunca me han ido enamorando, tanto así Las chicas son de las hitos de las velas enteras ¿Dónde? ¿Quiénes son las solteras? ¿Dónde? ¿Tú me esperas solteras? ¿Dónde? ¿Orio Juliano? ¿O no lo es la tarde? ¿Y tú chicas y mami? ¿Tú sonríes? ¿Y la chiquita que es la tarde? ¡Ay, ay! Te conocí en la cualidad, me enamoré en mi vida Te conocí en la cualidad, me enamoré en mi vida ¿Y la chica soltero? Yo estoy junto a ti, te conozco y no me perdiste Te conocí en la cualidad, me enamoré en mi vida Te conocí en la cualidad, me enamoré en mi vida Como dice Te amaré, te amaré, toda la vida te amaré Te amaré, te amaré, más que mi vida te amaré Te amaré, te amaré, toda la vida te amaré Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro Con dinero, sin dinero, te voy a robar tu coro ¿Qué tal, amigas, jugantes, cervecitas? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué tal, amigas, jugantes, cervecitas? ¿Qué tal, amigas, jugantes, cervecitas, 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 cervecitas? ¿Qué tal, amigas, jugantes, cervecitas, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 olvidarte, alejarte, no puedo, no sé qué me pasa, no sé qué me hacer yo para no olvidarte. No sé qué me pasa, no sé qué me hacer yo para no olvidarte. Cuéntame cómo te vas con el amor yo para no olvidarte. A ver si te besas como yo. Cuéntame a ver si te he hecho un beso como yo. Cuéntame cómo te vas con el amor yo para no olvidarte. Cuéntame, a ver si te hace como yo Cuéntame, a ver si te quiero Cuéntame, a ver si te hace como yo Cuéntame, a ver si te hace como yo Mejor que tú, más rico Eso me dice porque te dele Eso ¿Dónde está la chica soltera? Soltera, arriba Soltera, arriba Soltera, arriba Esto, esto te contarás Este pechito te contaré Esto, esto te contarás De mi amor que quiero te contarás Esto, esto te contarás Este pechito te contarás Esto, esto te contarás Este momento te contarás ¡Las chicas, arriba! ¡Las chicas, arriba! ¡Boteas, arriba! ¡Las chicas, arriba! ¡Qué rico, mis veis señores! ¡Rablito, que buena! ¡Las chicas, arriba! 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 ¡Sí, sí! ¡Con besos de arriba! ¡Ven, ven! Yo te amé Yo te amé junto del alma Con toda la cosa Pero tú no has engañado Con esa nueva Es que el piano Ya no hacía tierra con heridas en la zona Yo te amé 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 Y la chica soltera Pero tú Tú no has engañado Los balones Pero tú Pa' tu señor ¡Vaise, vaise! Pero tú Tú no has engañado Pero tú Pa' tu señor Lo señor Una bátina y saca Y otra bátina y saca Una bátina y saca Vas a pa' aquí Saca pa' allá Vas a pa' aquí Saca pa' allá Saca, mi amiga Saca, mi amor Saca, mi amor Y ahora juventud ¡El balcario! Feliz aniversario, muchachos, chicas Andas piquiéndome vos Cada gente no le doy ¡Vamos! Cada gente no le doy Cada gente no le doy ¡Vamos! Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que ya no le doy el sol Que se larga, que se larga, que se larga y ya no lo quiso en cantarino ¡Vamos! 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 Los carnavaleros, los carnavaleros Si no se cansa los señores, chicas y muchachos Y esta pasita, y esta pasita, y esta pasita Fue la cintura caminar, fue la cintura caminar, fue la cintura caminar Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda Oye, chicas, chicas, mi amor, chicas, chicas, mi amor Oye, oye, listo de abismo A ver, acercarse, por favor, se vienen regalos, se vienen regalos Carolina Taupupi, traeme más discos al escenario, por favor A ver, por favor, para regalarme el disco Esa pasita, qué rico, y otra pasita, qué rico Esa pasita, qué rico Fue en la espalda, es en la espalda Fue en la espalda, es en la espalda Fue en la espalda Desde Perú, Willy Blanchones Fue en la espalda, es en la espalda Fue en la espalda, es en la espalda, es en la espalda Si te invas a mi lado, no voy a llorar por ti Si me dejas por un lado, no voy a sufrir por ti Un amor mentiroso, para quien quisiera Un amor sin gemelo, para quien quisiera Si te invas a mi lado, no voy a llorar por ti Si me dejas por un lado, no voy a sufrir por ti Un amor mentiroso, para quien quisiera Un amor mentiroso, para quien quisiera Señoras y señores Vamos, Isabel, vamos a decir Siete y media de la noche Seguirá la primera lámpara el volcón Somanto, vamos, sí Siete y media, siete y media Señoras y señores, seguimos regalos Seguimos regalos Si te invas a mi lado, no voy a llorar por ti Si me dejas por un lado, no voy a sufrir por ti Un amor mentiroso, para quien quisiera Un amor mentiroso, para quien quisiera Un amor mentiroso, para quien quisiera ¡Señores que me tiene la jedi! ¡Feliz aniversario de mi nueva juventud! Yo te amaba con el alma, amortito mi amor, me quedaría compasión, cariño mío, pero tú te pasaste, dejaste a mi lado, pero tú te pasaste, dejaste a mi lado, yo te amaba con el alma, amortito mi amor, me quedaría compasión, cariño mío, pero tú te pasaste, dejaste a mi lado, pero tú te pasaste, dejaste a mi lado, y yo te amaba con el alma, amortito mi amor, me quedaría compasión, cariño mío, pero tú te pasaste, dejaste a mi lado, y yo te amaba con el alma, me quedaré, me quedaré, con la sufrita me quedaré. Atención, la voz del amor también, y aquí la voz del amor de los artistas, por favor. Atención, aquí la voz del amor. Vamos, gusta el canto del amor. Oiga, papo, dice, pato del amor. Mañana, cuando me vayan, ¿quién será? Pasado, cuando me ofrecen, ¿quién será? ¿Quién será? Dejaste a mi lado, como yo. 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 Vélez Ayarón Toño Reyes Lizu Amar Cristian Velázquez Rubén Wilson Celano Formado ¡Feliz aniversario! Cop observing Julioutlí Atención, Camila Voz del Amor Muchísimas gracias Feliz aniversario Nueva juventud de Montaño Gracias Gracias, gracias Gloria, mi bellosita Este es el gran escenario Durante el salón de la proclamación Se lanzaron Y en mi bella de la noche se viene La primera dama del folclor Samantha Arce